Habiendo escuchado todas las disertaciones de esta tarde, simplemente quería mencionar que yo hace 40 años hice cargo de las empresas familiares en una época de crisis muy grande. Me tocó volver, estuve viviendo en Buenos Aires, me tocó volver a El Dorado, Misiones, medio de la selva, a pedido de mi padre. Entonces agradezco, me emociono. Quiero agradecer a mi padre que confió en mí hace 40 años atrás. Estoy una tonta. Cuando asumí, era con una fábrica internacional de automotriz, un mundo de hombres totalmente. Yo tenía 30 años, no me di cuenta que entraba a un mundo realmente de hombres y que tenía alguna diferencia como mujer. Fui aceptada por la industria automotriz, no había una mujer en la industria automotriz en Argentina. Fui una de las primeras mujeres concesionarias, que dirigió una empresa concesionaria, así que ha sido un rubro totalmente masculino, pero nunca sentí una diferencia. O sea que tuve que imponerme muchas veces, porque cuando hacían reuniones realmente los hombres hablaron entre ellos.